Música El alcalde de Maipú junto al subsecretario de prevención del delito encabezaron una reunión de carácter informativo con los dirigentes de diversos barrios de la comuna esto con el objeto de iniciar el diálogo en materia de seguridad ciudadana y escuchar las inquietudes de los vecinos Nosotros estamos insertos en el plan nacional de seguridad y hemos tenido la posibilidad de conversar con el subsecretario de prevención del delito, Antonio Frey para efectos de poder actualizar precisamente el trabajo, el avance del plan comunal y cuáles son las tareas pendientes en esta materia y lo más importante, ponerlo al tanto junto con las policías de los últimos acontecimientos en materia de seguridad y la necesidad de estrechar un trabajo más mano a mano con la comunidad Cuando hay una voluntad, cuando hay un trabajo entre la comunidad, las policías, la fiscalía, el municipio el gobierno realmente que se van a lograr avances e importantes resultados Lo importante aquí es tener una integralidad de las soluciones que ellos formen parte de esa solución y que coayuden y cooperen en la solución Muchas veces utilizamos malos recursos, muchas veces hacemos llamadas falsas muchas veces incluso cuando damos a conocer los problemas no tiramos toda la información que tenemos que dar a conocer para poder tener soluciones adecuadas tenemos que estar unidos, vivimos en sociedad, vivimos juntos es porque nos conviene, es porque es bueno para nosotros vivir juntos y para eso tenemos que estar cohesionados, tenemos que estar organizados En dicha instancia también participaron representantes de Carabineros, Policía de Investigaciones y del Consejo de la Sociedad Civil Tras la cita, se espera que en las próximas semanas se instaure un organismo que integre al mundo social, policías y municipio para tratar conflictos en torno a esta materia ¡Gracias!